¿Qué es la ley orgánica del organismo legislativo? Nosotros somos electos popular y democráticamente por el voto universal de nuestros distritos electorales y es por eso que es lo que representamos acá, ¿no? Me pareció, yo la felicité en su momento por haber llegado a Quetzaltenango, pero me dejó el sinsabor que usted no permitió que habláramos con usted por ese proteccionismo que tenía el diputado sobre su persona, cosa que sí se lo quería manifestar. Yo no entiendo cómo usted en su función de ministra permite la intromisión directa al Congreso de la República, usted tiene que estar a la orden de todos los ciudadanos guatemaltecos en el desarrollo de sus funciones y para eso nosotros somos 160 diputados, ¿no? No me deja clara esa función de un diputado que le acompaña a usted a verificar contratos, a verificar pagos y hacer esos recorridos que hace, porque lo que me da a entender es que él es un grupo de personas que se encargan de negociar con las constructoras como lo vamos a ver adelante. Bueno, le dejo el uso de la palabra en este primer tema para que me lo pueda aclarar, por favor. Gracias por la invitación, aquí estamos aquí para platicar con usted, sí tuve el gusto de verlo allá y después platicamos un ratito cuando estuvimos en el INBO, ¿se recuerda? Que estuvimos en el INBO, que usted participó con nosotros, estuvimos ahí, tuvimos el gusto de tenerlo ahí. De recorrer el INBO. Sí, de recorrer el INBO, o sea, no fue solo en el paso del nivel que estuvimos, que nos vimos, sino también en el INBO, usted participó en todas las actividades. El diputado, como bien lo menciona usted, así como Edgar, es nuestro enlace aquí, es nuestro enlace en el Congreso, igual del grupo de Semilla, el diputado Duvalier, es el enlace del Congreso ante el Ministerio de Comunicaciones, por eso me acompañaron ellos allá. Ah, bueno, lo acompaña todos los recorreros del país, o sea que, directa, le voy a hacer la pregunta clara y ojalá lo pueda contestar, o sea que la bancada oficialista tiene su representante con usted en cada uno de los distritos electorales, por eso es lo que me está tratando de decir. Entonces, invita a los 16 bloques legislativos que le manden a sus diputados en sus recorridos, porque es lo que me está tratando de indicar acá. No, no le estoy indicando eso, hay dos diputados que son los que representan a la bancada, a la bancada, ante la Comisión de Comunicaciones, Obras Públicas y Vienda del Congreso de la República. Cuando se trata de obras del Ministerio de Comunicaciones, ellos me acompañan indistintamente, puede acompañarme uno, puede acompañarme ocho. Como le digo, él es el representante del bloque, se mía, dice usted, en el Ministerio. Yo no sabía, y eso es muy grave lo que la Ministra acaba de decir, porque yo no sabía que los diputados tienen intromisión en el Ministerio, porque fue lo que usted dijo, Ministra, está grabado públicamente, y usted dijo que el diputado es el representante del bloque en el Ministerio. No, en la Comisión. ¿Lo tiene grabado ahí? Por eso lo acompaña. No, por eso acláreme, por eso... Le pido respeto. La Comisión son veinte diputados. Sí, perfecto. Yo le pido, en el momento, yo estoy acá, con todo respeto, sí, que platiquemos, tal y como platicamos, cuando estuvimos en Quesaltenango, cuando estuvimos en el INMO, que yo lo invité a que participáramos. Bueno, yo le pedí que usted llegara a la fiscalización de Quesaltenango, no es que me invitara, solo para que dejemos claro ese tema. Bueno, recuerde, aquí está el ingeniero, usted vino a la fiscalización dos veces, me indicó que la ministra estaba muy ocupada, recuerda usted, y yo les pedí que hicieran una visita en campo, no es que usted me invitara, yo se la pedí bajo mi función de intermediación, ahí está totalmente documentado, porque aquí no vamos a hablar lo que no es, ministra, y por eso es que usted llegó al departamento, acompañada de su grupo de diputados, como usted me dice, representantes del bloque semilla ante el Ministerio. Está bien, tiene el uso de la palabra nuevamente. No es ante el Ministerio, sino ellos son parte de la Comisión de Comunicaciones, ellos dos, el diputado Castañón y Duvalier, forman parte de la Comisión de Comunicaciones, son los que me apoyan. ¿Duvalier te seguí en el ministro? Sí, duro. Fomán Castellano, sí, Fomán Castellano, sí. Bueno, pero coménteme, estamos aquí. Muchas gracias, ministra, me reservo el uso de la palabra, porque me puede ir contando usted puntualmente qué temas. Quiero iniciar con el tema del paso de desnivel de Quetzaltenango, quiero contarle, a mí me parecen muchas cosas extrañas del paso de desnivel, y acá lo tengo documentado, porque yo creo que uno debe ser responsable en su función siempre, y uno debe poner a la vista los hechos que son meramente probados. A ver, hoy la Municipalidad de Quetzaltenango publicó en sus redes sociales, está circular, para que la puedan ver acá, informa, que debido al cierre del periférico Los Altos por los trabajos de construcción en la empresa, en el viaducto de la zona 6, la Municipalidad de Quetzaltenango implementará un plan de contingencia para mitigar el impacto del tránsito en la ciudad. Por instrucciones del señor alcalde Juan Fernando López Fuentes y el Consejo Municipal, se aprobó la restricción de la circulación del transporte pesado en el casco urbano en horarios de 6 a 9, 11 a 14 horas y 15 a 20 horas. Se ha implementado vías alternas temporales que recomiendan no circular alrededor del aeropuerto, y para conocer vías, infórmate a través de redes sociales. Sin embargo, a través de conocimiento de ustedes, hace dos días, el representante de la empresa va a la Municipalidad y hace una conferencia de prensa. Acá podemos ver las notas periodísticas, empresa retoma obra de paso del nivel de la presa de suspensión oficial, la intervención de la empresa edifica en el paso del nivel de zona 6. Podría ser ilegal esto porque la Ministra de Comunicaciones no ha especificado que si el contrato se volvió a dar o no. Esto es de fecha 16 de abril. Aquí está la voz de Sheila. Obra será finalizada en 10 meses. Así se encuentra este juego de los trabajos de construir un espacio de nivel de zona 6. El representante de la empresa indicó que a partir del 20 el tramo será totalmente cerrado y estarán trabajando la intervención directa. Estéreo 100 noticias. Aquí ponen hasta las fotos del diagrama de la constructora. Consejo Municipal aprobó plan de contingencia por el cierre de vehicular en periferia y construcción del viaducto. Realizan conferencias de prensa en conjunto con representantes de la empresa. Yo estoy muy contento que van a retomar el tema. Eso es un tema primordial para el desarrollo de Quetzaltenango. Sin embargo, me dejan muchas dudas algunos temas porque yo le mando a requerir esta información. Seis veces se la he mandado a requerir y lo único que hacen es enviarme siempre, este es otro tema, el mismo contrato que me han enviado durante seis veces, en donde usted mismo certifica que no hay ninguna negociación con ningún contrato y esto lo recibí en mi despacho el 10 de abril del 2024. Entonces, ¿por qué la empresa el 12 de abril hace una conferencia de prensa indicando que todavía, que ellos ya empezarán a aperturar la, a intervenir la hora? Que no lo han dejado de hacer. Yo tengo los videos de las pruebas donde la empresa sigue trabajando todo el tiempo. Y aquí hay una contradicción jurídica muy importante. Ministro, esto se ha firmado por el viceministro Axel René Bautista López, enviado a mi despacho a Guatemala el 10 de abril del 2024, diputado Aaron Rodríguez. Pongo a la vista toda la información requerida del ingeniero Gilberto de Jesús Guerra Flores, director general de la Dirección General de Caminos, en donde establece que no hay ningún contrato vigente. Aquí, en la parte de atrás, usted es firmado por César Hernández Pérez, una firma calzada original, con sello original del Ministerio, de la Dirección General de Caminos, de fecha, una providencia, 18 de marzo del 2024, a las 2 de la tarde, firmada por María Alejandra Mejía, establece que, puntualmente, se devuelva al Departamento de Suérez y Salarios de la División Financiera, ya que no se ha pagado, y aquí me mandan el estado de cuenta, no se ha erogado un quetzal a la constructora, ni renegociado el contrato, que venció el 24 de febrero. Entonces, con los mismos documentos que ustedes me envían, incluso hay un correo electrónico que llegó a mi despacho el 10 de abril, enviado por el Viceministro Axel René Bautista, establece, de sueldos y salarios. Buenas tardes, por este medio va a llegar la información solicitada en el oficio BBRP 12724, de fecha 13 de marzo del 20 de abril del Congreso de la República, en referencia a los puntos 1 y 3, estableciendo que no se ha erogado ningún pago, y el contrato, pues ya está vencido. Entonces, yo sé que usted está más entrado, porque usted tiene alusión directa en este tema, y posteriormente le voy a dar el uso de la palabra a la Ministra. Por favor, Ingeniero. ¿Qué sucede acá? Ok, gracias. Gracias, señor Deputado. Como primer punto, me gustaría aclarar que el contrato nunca dejó de estar vigente, sino el plazo contractual fue suspendido, una suspensión temporal, que es algo lastimosamente común. Claro, entonces fue suspendido en septiembre del año pasado, y el tiempo, en el momento en el que los trabajos son suspendidos, el tiempo se congela. Es decir, si el proyecto vencía en el mes de marzo, y fue suspendido en septiembre, esos seis meses, la empresa todavía los tiene vigentes, porque fue... 24 de febrero. 24 de febrero. Entonces, y fue suspendido el proyecto en septiembre. 20 de septiembre. Septiembre, entonces el tiempo se congela. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Entonces, cinco meses, la empresa todavía los tiene, a partir de que se levanta la suspensión. La empresa dice que en 10 meses va a acordar de... Sí, ahora, la empresa contractualmente, en este momento, tiene cinco meses. No obstante, según la ley de compras y contrataciones del Estado, la empresa está en todo su derecho de pedir una prórroga de tiempo. ¿Se la van a dar? En este caso, todavía no se ha dado, porque todavía se está en estudio. ¿Usted cree que no es corrupción que la empresa establece? Ya son 10 meses de intervención y usted, estamos verificando caso punto por punto del contrato. Está bien que el contrato se congeló, pero usted estaba en mi despacho, está grabado, ha estado tres veces conmigo y me ha especificado. Ya hemos analizado, la misma empresa solicitó que se suspendiera la obra el 2 de septiembre, se aprobó el 20 de septiembre. El contrato termina el 24 de febrero del 2024, hay incumplimiento. Y la empresa dice que son 10 meses los que les va a llevar. Entonces, ya hay una... O sea, porque hay la empresa futuro B, entonces, que va a incumplirse. El plazo de cinco meses, que usted mismo me dijo, a mi criterio, es un casi 38% avance, ¿se acuerdan? Un 15% como se establece acá. 28 fue lo que se dijo en su momento. Después, recuerde que me dijo, 28, ellos le están exigiendo el 15, el 28, pero a mi criterio podría ser hasta un 34, un 38. De hecho, yo también creo que la gente ha visto que siguen trabajando y el avance es mucho más. Pero la empresa no puede tomar la irresponsabilidad de decir que va a ser 10 meses cuando, si usted ve legalmente, solo deberían ser cinco. O sea, ¿qué le asegura a la empresa que ustedes le van a dar la continuación del contrato? Sí, en este caso... ¿Tiene negociación de ahí? No, en este caso es la priorización que tiene el proyecto por parte de la importancia que tenemos. Hemos recibido a comunitarios del CODEDE de Quetzaltenango, donde nos solicitan que se continúe con el proyecto, porque creo que... Y también su intervención muy valiosa, señor diputado, donde le ha dado continuidad a esto, porque el proyecto, somos conscientes, es muy importante. Entonces, siendo importante para la población, es importante para nosotros como caminos y como ministerio, y se le ha dado esa priorización para que el proyecto avance. En términos legales y contractuales, como le decía, la empresa ahorita tiene vigente cinco meses, es lo que tiene vigente. Nosotros, ella cuando el tiempo esté cerca de finalizarse, seguramente va a presentar su solicitud de ampliación temporal, y está en todo su derecho según la ley de compras y contrataciones, y nosotros podríamos darle el plazo contractual por el mismo tiempo que se contrató inicialmente, que eran doce meses. Entonces, nosotros legalmente le podríamos dar hasta doce meses más a la empresa, es decir, diecisiete meses desde acá, pero no lo vamos a hacer, sino que vamos a analizar, y seguramente la empresa si dice esto, es porque ellos consideran que además de los cinco meses que le quedan, van a ocupar cinco meses más. Entonces, seguramente el plazo que ellos estén solicitando será de cinco meses. Y que le digo, está regulado por la ley de compras y contrataciones. Estoy de acuerdo que usted conozca el tema de la ley de compras y contrataciones, pero realmente, entonces pueden ser hasta dieciocho meses los que, en efectivo, la empresa, diecisiete meses y medio, los que la empresa tiene para tener el paso a desnivel. O sea, para empezar, estoy de acuerdo que usted me diga, la ley les permite renegociar el tiempo, y seguramente ustedes se lo van a dar, pero la empresa hace una aseveración, a mi criterio, muy apresurada, indicando que el plazo es de diez meses, cuando legalmente, en este momento, no deberían hablar del plazo, porque contractualmente, solo tienen cinco meses y dieciséis días para terminar. Ojalá lo terminaran en los cinco meses, pero nosotros en Quetzaltenango llevamos veintiséis meses con este problema, prácticamente desde que empezó la planificación, desde que paralizaron las obras. ¿Y sabe qué es lo que le digo? Y qué bueno que está la ministra, porque ella estuvo ahí también. Quetzaltenango es la segunda ciudad del país, Hay un estudio de la Universidad de San Carlos que establece que la afectación vial por culpa de esta obra afecta desde el departamento de Totonicapán y colinda con San Marcos por la alta carga vehicular. Yo creo que es un tema que ustedes ya lo tienen a la vista. Quetzaltenango está sufriendo un debacle económico enorme gracias al que se le ocurrió hacer esta, perdónenme, pero este monumento a la pendejada. Gracias a este tema, Quetzaltenango, nosotros hemos visto un declive económico enorme en el desarrollo económico de nuestra ciudad. Recientemente, yo trabajo muy de cerca con los grupos empresariales de Quetzaltenango, por ejemplo, el grupo Gestor, y hemos hablado con don Roberto Gutiérrez, que supongo que ustedes lo conocen, una de las personalidades más importantes y creadores y desarrolladores de empleo de nuestra ciudad, y los estudios del grupo Gestor ya hablan de un decrecimiento hasta el 19% de la economía de mi departamento gracias a la irresponsabilidad de quienes se le ocurrió hacer este paso a desnivel. Usted me viene a decir que tiene 17 meses y medio. Yo lo hago responsable hoy y que la gente y los medios de comunicación en Quetzaltenango se enteren que si el paso a desnivel... Estoy de acuerdo que la empresa... No entiendo por qué la volvieron a renegociar con ellos cuando la misma población de Quetzaltenango señaló ampliamente a la empresa de corrupción. Pero está bien, yo no sé qué intereses y qué negociaciones tengan ustedes con ellos. La empresa dice que en 10 meses lo va a terminar. Ojalá lo terminaran 10 meses, ojalá fueran 5 meses y medio. Están matando... Esto está matando la economía de la segunda ciudad de Guatemala, pero no sólo la afectación es de la ciudad, es una afectación en el anillo del occidente de Guatemala. Pareciera que no es un tema importante. Esto ha generado pérdidas millonarias por día a los comerciantes, al sector educativo. La gente, por ejemplo, los estudiantes universitarios que llegaban a estudiar a Xela ya no llegan porque del paso, de la entrada de Quetzaltenango a la zona 3 es una hora inmediata. Usted ha tenido la... Ah, usted que circula por el país, usted se administra. De verdad, la ciudad está colapsada en torno a esta obra que es una obra que nace con elementos de corrupción. No es posible que la obra haya quedado abandonada. Cuando yo... Yo he indagado ampliamente por este tema. La municipalidad justifica que siempre tuvo la viabilidad de poder aperturar las vías alternas y que no fue justificación para que esta empresa solicitara la suspensión, que usted me la vino a explicar aquí y me indicó con los documentos que fue la empresa la que solicitó suspender y la municipalidad incluso se manifestó culpando a la municipalidad. La municipalidad... Recordará usted que en su momento la municipalidad estableció que no ellos... Ellos habían incluso manifestado la necesidad de aperturar las vías. Entonces no entiendo por qué le vuelven a dar el contrato a la empresa y tiene el uso de la palabra la ministra. Ministra, ¿usted no cree que era mejor buscar una otra empresa tomando en cuenta que hasta el sector empresarial, económico, educativo del departamento de César Tenango señala a esta empresa por tener vínculos directos con corrupción? ¿Tiene el uso de la palabra? Sí. Sí, mire, la verdad es que no es solo esa obra. Nosotros hemos encontrado obras tiradas en todo el país, carreteras, puentes, escuelas, de todo. Yo tendría que parar el ministerio si yo decidiera, bueno, no voy a continuar con estas obras porque muchísimas obras pueden tener un valor arriba, como lo he dicho yo siempre, arriba de los precios de mercado. Nuestra responsabilidad es cumplir con la población, con las obras que son importantes. Esta obra ya la encontramos en ejecución, precisamente por eso fui yo a ver ese paso a nivel, a nivel porque tenía información que era parte de uno de los decretos, que era parte de uno de los decretos que aprobaron en el 2022. Pero realmente yo no puedo venir en este momento y yo no tengo ningún interés en ninguna obra, en ninguna carretera, en nada. Mi único propósito de estar en el Ministerio de Comunicaciones es sacar adelante el país y hacer lo que se necesita en cada población. Este paso de nivel lo encontramos ya, cuando yo llegué al ministerio ya con un avance físico de hasta 37%, creo que tenía, sí. Y yo lo fui a ver. Y yo soy de las que voy a ver las obras para tomar decisiones. Y en las obras, sí. Y en las obras que hemos encontrado en todo el país, pues llora sangre, ver puentes abandonados. Este paso, pues ahí estaba la empresa, ahí estaba con deseo de continuar. Nosotros lo que hemos tomado ha sido mi política en el ministerio, recuperar las obras que pueden ser recuperables, y esta es una de esas. Nosotros hemos evaluado costos de todas las obras, hemos compensado en algunos casos que se ha podido, con las obras para poder venir y continuarlas. Yo no puedo en este momento decir, bueno, rescindamos este contrato, Dios guarde, a mí se me viene encima que es Altenango, porque es un tiempo, usted lo sabe, para rescindir un contrato, para dejarlo como está, y después sacar una licitación y volver a cambiar de proveedor. Todos los proveedores que hemos tenido no son proveedores que nosotros los hemos elegido, ya los encontramos, y si algunos realmente me han presionado a mí con este paso de nivel, ayer incluso estuve en un evento en la Cámara de Comercio, y llegó un montón de gente que es Altenango, mire, hasta el alcalde estuvo allá, mire, por favor, terminen el paso de nivel, porque ese paso está causando caos. Yo vi el caos que estaba causando cuando estuve allá, y como le digo, si yo pudiera venir a repetir todas las obras, tendría que parar el ministerio, ponerme a evaluar, ponerme a hacer, y no seguir con las obras que ya están contratadas. Lo único que nos queda como misión en este momento es terminar las obras que son de beneficio al país, y terminarlas bien, o sea, terminarlas con calidad, con mejores tiempos, para poderle dar a la población lo mejor, lo que se merece. Muchas gracias, ministra. Vamos a hacer un análisis aquí de lo que usted me hablaba. A lo que llegó a mi despacho el 10 de abril de 2024, firmado por el viceministro de Infraestructura, Axel René Bautista López, es este resumen. Contrato 138.2022, Acuerdo Ministerial 154.23, no es 22, ministra, es 23. Empresa Ejecutora Edifica, monto original del proyecto 78.300.185, monto actualizado de pago 82.990.311.13, Empresa de Supervisión Servicios de Ingeniería Ceringe, Contrato número 139.22, plazo de ejecución 12 meses suspendido desde septiembre del 2023 y un porcentaje del avance físico, acá firmado por su viceministro Axel, del 15.90%. Como le digo, yo entiendo sus razones, viceministra, y entiendo el punto, sin embargo, no me parece correcto que quienes informen y hagan las comunicaciones oficiales y sus conferencias de prensas sea la misma empresa, indicando que ellos renegociaron el contrato con el ministerio. Aquí están las notas periodísticas. Entonces, en mi labor, si usted se puede dar cuenta, existen muchas dudas porque versus lo que ustedes me mandan como ministerio, acá, que es la información oficial, y lo que sale un día después por la empresa, hay unas contradicciones increíbles. Ellos justifican que en 10 meses, aquí está representante de la empresa, establece que la obra será finalizada en 10 meses, según lo acuerdo a la renegociación del contrato. Usted me dice que no se renegoció el contrato. Yo puedo ser responsable de mis actos y de mis declaraciones, pero yo no puedo ser responsable de lo que una empresa venga y diga en determinado momento. Yo no me he sentado con ellos en ningún momento a renegociar un contrato, ni lo voy a hacer, simplemente mi obligación es tomar la decisión, bueno, voy a continuar con esta obra, sí o no, sí la voy a continuar bajo estas condiciones, que es lo que estamos haciendo en este momento, porque es una obra necesaria para que se atenamos, no la puedo dejar tirada, como le digo, y la hemos hecho con otras obras más. Yo no he renegociado nada con la empresa, los vi ese día, y nunca más los he vuelto a ver. Estoy de acuerdo, yo mismo he sido quien desde el 24 de enero del presente año le ha exigido al ministerio, aquí estuvo el ingeniero, el viceministro Axel ya dos veces, pidiéndole que retomaran este tema, sin embargo, es evidente, y hay hechos notorios evidentes, que la misma empresa, que hoy va a retomar la obra, misteriosamente y sospechosamente, el 2 de septiembre, le pide entonces a la administración, en ese momento, fue firmado por quien estaba director, la suspensión, por un hecho que la misma municipalidad estableció, que no era real, bueno, al final, entendemos, en plazo, para ser concretos, el plazo legal real, son hasta 17 meses, esperemos, de verdad, no como ellos, en papeles, son 5 meses, lo que le quedarían a ellos, alrededor de 5 meses, 16 días, ojalá terminaran la obra, en los 5 meses, virtualmente entendemos, que son casi 11 meses lo que tienen, pero en regla, tienen hasta 17 meses, insisto, esto es un tema prioritario, que es importante, porque Guetzaltenango, no es, no hay que tomar la ligera, nosotros no somos, mi ciudad no es una aldea, mi ciudad, la segunda ciudad, más importante del país, el hub universitario, del occidente, y el corazón económico, de la región, que hoy, el ministerio responsable, tal vez no en el caso de ustedes, si ustedes lo quieren ver así, pero ha sido responsable, del debacle económico, que los sectores, hotelero, de infraestructura, comercial, y educativo, tienen en la ciudad, porque la gente, no quiere llegar a una ciudad, que es completamente desordenada, en razón, de la persona, que se le ocurriera probar esto, que no era ni siquiera necesario, que la gente dice, por qué no, hubieran hecho una rotonda, y el problema hubiera quedado ahí, pero, llegó, directamente a afectar, nuestro, el desarrollo, de cuatro departamentos, por eso les digo, y yo sé que usted no es del occidente, pero vaya al occidente, y vaya, vaya a ver, haga una encuesta, ministra, y pregúntele a la gente, que quieren, que el Saltenango, y el paso desnivel, saliera en primer o segundo lugar, de la petición ciudadana, esto no lo pueden dejar, así, y tampoco puede usted, director, no puede dejar que la empresa, sea el vocero del ministerio, porque entonces, legalmente hay algo aquí, que ustedes establecen, y la empresa da sus declaraciones, hace sus conferencias de prensa, junto con el alcalde, presenta sus planos, autorizados por usted, cuando entonces, usted me viene a decir aquí, yo no he negociado nada con ellos, porque ellos dicen, nosotros renegociamos el contrato con el ministerio, y usted me dice, nosotros no lo hicimos así. Sí, gracias, solo para aclarar esos puntos, como le digo, el contrato en ningún momento, dejó de estar vigente, estaba suspendido, más nunca dejó de estar vigente, entonces, no se requería una nueva negociación, y con un punto, que tocó anteriormente, señor diputado, en este caso, como bien usted dijo, nosotros, hemos encontrado esta obra, en estas condiciones, y la labor del ministerio, junto con la dirección de general de caminos, es la que ha permitido, levantar la suspensión de la obra, en este momento, pero, nosotros, en cuanto a la propuesta que hacía, es rescindir el contrato, y levantar un nuevo evento de licitación, llevaría mucho más tiempo, con la problemática. Ya esperamos 18 meses, los quetzaltecos, de tener un elefante, gris ahí tirado, que mató nuestra economía. Serían al menos 6 meses, para que nosotros pudiéramos adjudicar, por evento de licitación, a otra nueva empresa. De los 17, que seguro se va a tardar esta empresa. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y solo como último punto, como bien decía la señora ministra, igual, ni el ministerio, ni nosotros como caminos, podemos responder directamente, por declaraciones, que no fueron hechas por nosotros. Pero sí, gracias por la sugerencia, vamos a, de cierta forma, a llamar al orden, a todas las empresas, que trabajan para nosotros, para que la comunicación oficial, sea directamente, por los canales oficiales, que somos nosotros, como ministerio, y como dirección general de caminos. Así que muchas gracias, por eso. Tal vez, como le he comentado con anterioridad, si alguna está consciente, de la necesidad de ese paso, soy yo, porque yo lo fui a ver, o sea, yo lo fui a ver, y yo suelo ir a ver las obras, para apropiármelas, y conocer cuál es el paso, el caso de cada una de ellas. En lo personal, yo le ofrecí, a las personas que me han visitado, y que me han abordado, de Quetzaltenango, que nuestra labor, en este momento, será hacerlo, exigirle a la empresa, que lo haga lo antes posible. Porque yo sé, yo estuve ahí, ayer, como le digo, me abordaron un montón de personas, de Quetzaltenango, hablando de este paso a desnivel, y es obvio, mire, pudo haber sido, como dice usted, un trébol, pudo haber sido cualquier cosa, pero ahí no podemos hacer nada nosotros. Nosotros, lo único, que está en nuestras manos, es agilizar su construcción, porque sabemos, que está matando el comercio, la industria de Quetzaltenango. Lo sabemos, y lo único, que podemos hacer, es cumplir con nuestro deber, y hacer que la obra se haga, lo antes posible. Gracias, ministra, si yo concluyo, el tema de Quetzaltenango, haciendo una crítica directa, que volver a haber premiado a la empresa, ampliamente señalada de corrupción, con vínculos, al final, con la municipalidad, la misma empresa que pidió la suspensión, la misma empresa que los sectores económicos, del departamento, pedían que ustedes, le abrieran la licitación, a cualquier otra empresa, pero de una empresa, que tuviera responsabilidad, en culminar este tema, yo le estoy seguro, que si usted hubiera ido, realmente, a hacer su trabajo a Quetzaltenango, y si hubiera aceptado, con los sectores económicos, la gente lo hubiera hecho, ya esperamos 18 meses, esperemos hagan las cosas bien, porque este gobierno, está llamado a hacer las cosas, con transparencia, no a premiar, a las mismas constructoras, que son culpables, del debacle económico, del ministerio, de las mismas constructoras, que tienen al país paralizado, por ese gran endeudamiento, y esto lo quisieron, volver a premiar, a otra constructora, dejo el tema ahí, le quiero preguntar, a la señora ministra, ministra, por favor, cuéntenos, qué sucede, con la señalización, es un tema muy recurrente, entre el tramo, de Sololá, y el tramo, de Chimaltenango, créame, yo sé que ustedes, viajan en helicóptero, créame que si lo hacen, en carro, lo hacen de día, nosotros, y la gran cantidad, miles de personas, que circulan, todos los días, por esa ruta, eso es una ruta, de la muerte, ministra, yo no puedo entender, cómo, quieren pagar, miles de millones, con esta ampliación, presupuestaria, y le quiero preguntar, cuándo van, a pedir la termina, culminar esa hora, pero más allá de eso, por lo menos, pedir la señalización, yo cada, yo viajo de noche, a mi departamento, y siempre hay accidentes, muere la gente, todos los días, porque es muy, la neblina, la oscuridad, porque ese tramo, tan amplio, carece de iluminación, y no tiene señalización, eso es, eso es, una, un callejón de muerte, yo estoy, quiero escuchar, ministra, qué van a hacer con eso, qué están haciendo con eso. bien, tal vez para comentarle, nosotros como le he platicado, hemos encontrado un desorden ahí, en todo, ahí sí que un desorden, a todo nivel, en proyectos como este, que usted menciona, en otros proyectos, que es lo ideal, que es lo ideal, que se contrate cada proyecto, con señalización, o que los eventos, de señalización, que tiene Cobial, que es a quien le corresponde, limpieza, bacheo, y señalización, lo hagan, se planifique, y el cronograma, logre coincidir, porque yo lo que he encontrado, y le digo, yo en lo personal, hoy porque tenía la cita acá, me fui aquí, a la zona reina, pero yo generalmente, lo he dicho, y lo he hecho, y lo he cumplido, me gusta recorrer todo el país, por carretera, porque ahí es donde uno se da cuenta, de todos estos errores, lamentablemente, no tuvieron nunca, una planificación, fue una planificación desordenada, hay carreteras que están hechas, bacheos que están hechos, y la señalización va a llegar, ¿cuándo? saber cuándo, nosotros ahorita, en este momento, os reordenamos todos esos eventos, y queremos precisamente, que cada carretera, que se vaya terminando, atrás va a ser la señalización, eso es lo que se ve, en este momento, no somos, como le digo, responsables, de lo que fuimos a encontrar, hemos tratado, en alguna medida, de hacer un plan de trabajo, que corresponda, a estos criterios, que son los criterios correctos, y por eso me he dado yo, a la tarea, como ministra, cuando no lo ha hecho, ningún ministro más, de ir en todo el país, solo me faltan, tres departamentos, de visitar, porque solo así, se da cuenta uno, de los errores, que se han cometido, con anterioridad, y se pueden corregir, eso les he decir, en este caso, estoy consciente, yo misma he pasado de noche, porque hemos regresado, hasta las ocho, nueve de la noche, de los diferentes departamentos, que hemos hecho recorridos, y obviamente, los temas de señalización, están, no acordes, a como debe ser. este tema es, es prioritario, ministra, yo entiendo que, yo entiendo que, ahorita ustedes quieren entrar, a otro tipo de carreteras, quieren ver, pero de verdad, la ruta, CA2 de occidente, es una de las rutas, principales del país, y lo que genera es, de verdad, créanme, uno por más luces, que pueda tener, eso es, una ruta de la muerte, yo, los invito, nosotros los que circulamos ahí, después, porque el tráfico es muy fuerte, después de las nueve, y de la noche, todo el tiempo, van a encontrar ustedes, una persona fallecida, y lo que pasa, como me lo decía, un diputado de Quetzaltenango, yo ayer tuve un accidente, y me lo dijo la semana pasada, me fui, me subí sobre el callejón, el camellón, es imposible, porque es totalmente oscuro, esto es prioridad, ministra, yo si la hago, por favor, puntualmente, ya van tres meses, el siguiente mes, priorice la señalización del occidente, porque de verdad, créanme que, desde San Marcos, El Quiché, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Zacatepec, la gente viene al Congreso, a pedir este tema, vean las redes sociales, vean lo que la gente dice, la señalización de esa carretera, es importante, porque de verdad, hay cualquier cantidad de accidentes, todo el tiempo, porque no se ve, es una carretera con mucha neblina, por ejemplo, sin ir tan lejos, yo acabo de regresar hoy a las, yo estuve en el Congreso ayer, me tuve que ir a cumplir con un velorio, de una persona, y regresé a las ocho de la mañana, por la afectación que tiene la ruta, ya tenía la ruta en este momento, en Santa Lucía, Cozumalhuapa, tuve que atravesar por Patsicía, fueron casi nueve horas de camino, vine hoy a las ocho de la mañana, entonces, créame, es una, las condiciones de la ruta, yo sé que están haciendo las cosas, pero la señalización es algo importante y urgente, quiero platicarles también que me cuente, aquí en el Congreso hemos tenido mucho ruido, sobre el tema de la licitación del Puente Belice, del concurso, si quiere lo dejo en el uso de la palabra, ingeniero, cuéntenos qué pasó en el Puente Belice 2, porque esto ha generado mucho ruido, a lo interno de los bloques, y pues aquí una gran cantidad de periodistas está encima de este tema, cuéntenos un poco sobre esta situación. Ok, gracias, en general quiere saber sobre toda la licitación del Puente Belice 2, términos generales, el Puente Belice 2, como bien es sabido, fue adjudicado por mil setecientos ochenta y cinco millones, a la empresa Grupo Muratori, actualmente se encuentra en ejecución, el proyecto salió como diseño y construcción, de los cuales tenía una partida de cincuenta millones para el diseño, y mil setecientos treinta y cinco millones para la construcción del mismo. El proyecto incluye la construcción del Puente como tal, que es de doscientos sesenta metros de longitud, y las aproximaciones norte y sur del proyecto, que en total suman más de dos kilómetros de viaducto. Cabe resaltar que las aproximaciones en sí son más caras que el propio Puente, eso es lo que genera el costo tan elevado de este proyecto. Actualmente la supervisora, también para mencionarles a Constructora San Juan, es el nombre de la supervisora, actualmente se ha reportado un avance financiero de, me parece que es del ocho por ciento, lo que hace ciento cuarenta y cuatro millones, se han pagado en total en materia de diseño, cincuenta millones en materia de diseño, y noventa y cuatro millones en materia de avance en la construcción. Y bien, hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes tienen la última opinión, que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!